Hace un mes, Adamari López compartió el anuncio de su salida del programa Hoy Día, una noticia que causó gran revuelo en sus fans, pues durante poco más de 10 años se convirtió en una de las conductoras latinas más queridas de la televisión. Sin embargo, la presentadora está lista para empezar una nueva etapa dentro de la actuación. No obstante, se ha dado a conocer la condición que Telemundo impuso a la puertorriqueña para impedir su regreso a Televisa, televisora en la que se dice formará parte de una telenovela. Adamari López formó parte de las filas de Telemundo por alrededor de 10 años. Dentro de esta televisora fue parte de varias producciones, entre estas siendo parte del elenco de hoy día. Cabe recordar que la puertorriqueña dejó claro que esta decisión fue tomada de mutuo acuerdo, por lo que en estos días se ha dedicado a pasar más tiempo al lado de Alaya y siendo parte de otros proyectos en redes sociales. En las últimas semanas se había dado a conocer que Adamari López tendrá un posible regreso a Televisa como parte de una telenovela de Nicandro Díaz y que incluso la presentadora ya tiene el guión en manos. Sin embargo, la puertorriqueña no podría empezar con este proyecto y esto se debe a una condición que Telemundo impuso a la actriz para impedir por el momento su regreso a la televisora de San Ángel. La información fue compartida por el programa Chisme No Like en donde revelaron que la condición que impuso Telemundo Adamari fue que la conductora debe esperar hasta que se venza su contrato que tiene con esta televisora. De esta forma, no podrá comenzar a trabajar con Televisa. De acuerdo con esto, el contrato vence en el mes de junio, pero será hasta octubre cuando puede empezar a trabajar en este proyecto de actuación. Según informó Javier Seriani, Adamari López estaría integrándose a Televisa hasta octubre, esto debido a que el proceso de salida de Telemundo es un poco largo. Esta habría sido la condición que la televisora impuso a la puertorriqueña para impedir su regreso a la actuación, la cual se espera retome a finales de año dentro de esta producción de Nicando Díaz, de quien se dice ya le hizo llegar el guión a la puertorriqueña.